Diario Digital, El Espectador HN y Cubo TV presentan La Entrevista, un programa donde se abordan los temas de importancia en el ámbito social, económico, y político del país, con los personajes que destacan en la palestra pública, y que el licenciado Carlos Zúriga y El Espectador HN te llevarán este y todos los domingos en La Entrevista, en punto de las siete de la noche, aquí, en Cubo TV. Espectadores, buenas noches, un gusto nuevamente saludarles en La Entrevista de su Diario Digital, El Espectador HN, y como siempre, queremos tocar temas importantes de país, temas que le interesan a la ciudadanía, teniendo diferentes puntos de vista, y hoy me acompaña el que le dicen golpistas, los de Libre, y otros le dicen que es El Salvador, en el 2009, el general Romeo Vázquez Velázquez, ¿cómo está, general? Carlos, es para mí un gran placer saludarlos y también saludar al pueblo donde hay, así es, mire, esos comunistas trasnochados, siempre me están diciendo golpistas, siempre me están diciendo así, pero es que ellos mienten y mienten y le mienten al pueblo, porque ¿quiénes son los golpistas? Ellos mismos, en el 2009 golpearon al país, le fueron a sacar dinero a Chávez para venderle la soberanía, como lo están haciendo ahora con China, la soberanía por plata, para meter el proyecto socialista del siglo XXI y poner la dictadura del proletariado, como es eso. Y ahora igual, mirenlo, si no son golpistas, miren cómo fueron a sacar a patadas a Jorge Cález en el Congreso Nacional y pusieron al otro, al que está de presidente del Congreso ahora de la Junta Directiva, y pusieron una Junta Directiva que es completamente ilegal, y a patadas. Usted lo ve en las redes sociales, cómo se subieron al estrado. Y además de eso, lo que hicieron fue nombrar una Junta Directiva, hay gente que está nombrada en la lista de Engel, allá en los Estados Unidos. Imagínense, eso nos lleva de encuentro, nos desprestigia, pero esa es la gente que no respeta la ley y que siempre andan dando golpes de Estado. Ahora mire ahora, a la otra situación, ¿quién gobierna Honduras? Yo le pregunto a usted, ¿quién gobierna Honduras? Y le puedo preguntar a los muchachos, ¿quién gobierna Honduras? Lo gobierna el hombre del sombrero. ¿Y a quién escogió el pueblo? Lo escogió a doña Xiomara Castro. ¿Eso qué es? Golpe de Estado, entonces estamos ante una dictadura, salimos de una dictadura de derecho, una dictadura azul, de una dictadura de Juan Orlandista, y ahora entramos a una dictadura de izquierda. Así está la situación. ¿Qué piensa de las palabras que dijo la presidenta esta semana de que el expresidente Manuel Zelaya Rosales era eterno? ¿Es un presidente eterno? Pues le digo, es que entre ellos tienen una jugada, un juego político orientado a quedarse para la eternidad en el poder. Entonces, lo que le digo, que ellos mienten y mienten al pueblo hondureño para lograr ese objetivo que están persiguiendo el socialismo del siglo XXI. Vuelvo a repetir, la dictadura del proletariado, porque eso está escrito en el manifiesto de Engel y Marx. Y es la misma teoría que siguieron los cubanos y la misma teoría que siguen los venezolanos. Y es así que Honduras está metido en ese proyecto, apoyado ahora por el foro de Sao Pablo, que aglutina a un montón de países, que recibe dinero, inclusive el narcotráfico, y apoyado también por el grupo de Puebla, que es otro grupo de países que son coordinados a través de México y otros países que están dentro del mío. ¿Qué ha sido de ustedes desde las elecciones del 2021? Yo he estado trabajando en lo propio, sin descuidarme, sin descuidarme de estar observando lo que hacen estos políticos que están en el poder y las dificultades que tiene el pueblo. Entonces, trabajo en lo propio, pero también estoy de observador como ciudadano, porque tenemos la obligación patriótica, porque esos señores son pagados con nuestros impuestos. No es que ellos llegaron ahí y que se ganaron la lotería y que obligatoriamente nosotros les tenemos que pagar a ellos. No. Ellos tienen que servir a nuestro pueblo. Y lo que he estado viendo y observando, y yo lo estoy analizando a través de todas las diferentes actividades que hacen, es lo mal que están gobernando el país y la repartición que se hacen entre ellos de los recursos del Estado, con grandes actos de corrupción y con esos niveles de, puede decir, de abuso con los impuestos nuestros. Entonces, hay que estar atento. Como patriota tenemos la obligación, estamos nosotros organizándonos, organizados a nivel nacional y estamos invitando a más gente que se sume, porque esto no es una lucha de un partido político ahora, Carlos. Es una lucha de hondureños, del bien contra el mal, porque ese proyecto del foro de Sao Pablo, es un foro que es impulsado por ateos, ateos que no creen en Dios y que van contra los principios y valores de una sociedad, van contra las iglesias, que tenemos que defender a las iglesias, tenemos que defender nuestras creencias, tenemos que defender el cristianismo, como yo lo defiendo, soy una persona cristiana que creo en Dios y tenemos que defender eso. Tenemos que defender a la familia, porque la familia, ellos promueven la destrucción a través de lo que es la ideología de género, el matrimonio igualitario, el asesinato de los niños no nacidos y todas esas cosas tenemos que defender. Entonces, hay que estar atento en ese sentido, no quedarnos callados y también salir a decir esto y invitar al pueblo, a los verdaderos demócratas, a los que quieren vivir en libertad, porque también hay que defender la libertad, la familia, la libertad, hay que defender nuestros principios y valores, hay que defender nuestra democracia y además de eso, luchar para que se creen las condiciones para que la gente pueda vivir bien en Honduras, porque así se puede, o sea que hay que crear esas condiciones para que todas las personas se puedan valer por sí mismas, pero en este momento no se pueden valer por sí mismas, por la inestabilidad que tiene el país, porque esto que están gobernando, estos apatrias, digo yo, no respetan el Estado de Derecho y crean incertidumbre, más bien están corriendo la inversión y cuando corren la inversión no hay trabajo para nadie y cuando no hay trabajo se aumenta la pobreza. La alianza patriótica tiene estos elementos, pregunta número uno, pregunta número dos, ¿por qué nunca aliarse con Libre? ¿Por qué usted en las anteriores elecciones? Miren, le voy a decir algo, los seres humanos, como dice la Biblia, tenemos que ser definidos, o somos fríos o somos calientes, pero no tibios. Como la Biblia. Como dice la Biblia, principio, o es frío o es caliente. Yo estoy siempre defendiendo la libertad, estoy defendiendo la democracia, estoy defendiendo a la familia, los principios y valores de la iglesia y no me voy a ir a asociar con otros que están a la inversa, haciendo cosas en contra de esto, o sea, que como le digo, este es como que fuera el mal y este como fuera el bien. Entonces, eso no lo podemos hacer. Además de eso, yo he estudiado desde que era joven lo que es el comportamiento de los comunistas socialistas, que llaman, porque ellos inventan, en cualquier país se adaptan. Y he visto que los países donde ha gobernado la izquierda han sido muy atrasados. Solamente cuando hacen cambios especiales y se adaptan al capitalismo, como lo está haciendo China continental o China comunista, es que los países salen adelante. Y los países que son capitalistas o son libres, tienen menos pobres y más desarrollo de los que son países socialistas. Si no miremos el ejemplo de Nicaragua, el ejemplo de Venezuela, que aún teniendo grandes recursos, viven en la pobreza. Entonces, yo siempre les he dicho a las personas, señores, y les pregunto, como todo el mundo sabe y todo el mundo dice, ¿por qué la gente, en vez de irse para los Estados Unidos, no se va para Venezuela? ¿Por qué no se van para Venezuela? Le voy a contar un caso, platicando con un señor el otro día que anda pidiendo aquí, que es venezolano, me dice, pucha, en nuestro país no se puede vivir. Solo mi mamá ha quedado allá, dice, y yo ando buscando trabajo para mandarle dinero a mi mamá, porque mi mamá está trabajando allá, dice, pero ¿sabe cuánto gana? Gana lo que equivale a 6 dólares en el mes. Eso es lo que están ganando en Venezuela. Entonces, esos países han sido fracasados. Y si son sistemas fracasados y que no le dan bienestar a la gente, sino que lo que hacen es mantenerla pobre, porque multiplican a los pobres, porque cuando no hay inversión, no hay trabajo, y cuando no hay trabajo hay más pobreza. Entonces, ¿por qué yo debo apoyar ese tipo de sistemas? No. Entonces, mi apoyo es siempre a la libertad, donde la gente tenga la oportunidad de crecer. Nada de lo que tenemos en la actualidad ha sido producto de los países comunistas. Todo ha sido producto de la iniciativa privada, de la gente que se avienta y que quiere superarse y que quiere vivir mejor. ¿Es cierto que usted era familiar del expresidente Zelaya o es familiar? No, nosotros no somos familiares. Mi esposa es que se ha pedido Zelaya, porque hay bastante Zelaya. Pero como que es prima de... Tiene un parestesco ahí, pero lejano, creo ahí, pero ¿por qué Zelaya? Porque yo el ancho... ¿Y por qué lo ponen a usted como general en el 2006? Porque era número uno en mi promoción. O sea que, mire, en las Juegas Armadas, en mi caso funcionó la meritocracia. Cuando yo llegué, llegué en el último año de Ricardo Maduro, que era nacionalista, pero era el primer lugar de mi promoción. Me sacrifiqué toda mi vida estudiando para acá los primeros lugares en todos los cursos. Me sacrifiqué trabajando, desvelándome. Pasé por todos los puestos habidos y por haber en las Juegas Armadas. Me formé en la frontera desde que estaba la... Después de la guerra del 69, yo patrullaba en la frontera de El Salvador. O sea que estuve con la tropa, con un sentimiento patrio de defensa de mi país y de defensa de la gente. Estuve también en la frontera de Nicaragua cuando la revolución, cuando estuvo la contra, o sea, me fogué bien. O sea que luché para ocupar ese puesto. No es que me lo regalaron, sino que yo con mis sacrificios logré llegar a una posición después de haber sido comandante también del ejército, porque fui comandante del ejército por lo mismo, por los méritos. Fui comandante de brigada también por los méritos. Fui director de escuela, fui jefe de inteligencia. O sea que tuve una comandante de batallón, tuve una formación apropiada y también un sacrificio, pero bueno también porque fue un sacrificio de estudio, de dejar a mi familia botada, de estar metido en la frontera un montón de tiempo, de andar por todos lados trabajando, de sacrificándome cuando habían emergencias. Mire cuando el Mich, a mí me tocó andar patrullando y ayudando a la gente aquí en Tegucigalpa. ¿Cómo fue, cómo era su relación con el expresidente y la presidenta Xiomara Castro, que aquel entonces era primera dama? No, es que la relación de un miembro de las Juegas Armadas con el presidente debe ser buena siempre, muy buena. Si el caso con ellos fue el concepto. ¿Cuándo se quebró la relación? ¿Cuándo empezó a deteriorarse? Cuando ellos empiezan a violar la Constitución y las leyes. No ellos, sino que él. Él empieza a violarla, se compromete con Chávez. Y le voy a contar algo que es, que yo tengo, pucha, había traído fotografía, pero tengo fotografía con Chávez. Cuando Chávez lo fuimos a recibir al aeropuerto, cuando viven aquí en enero del 2008, lo recibimos y me dice Chávez que edito, mire general, así como estamos, se me jercó y me dice, mire general, yo sigo siendo militar igual que usted, pero dice, ahora estoy prestado a la política y estoy llevando a cabo un proyecto del socialismo del siglo XXI en toda América Latina. Estoy en contra de los y en ese proyecto está Honduras. A su presidente, yo ya le he dado dinero para ese proyecto. Es más, ahora yo traigo también otro poco de dinero para que él continúe haciendo las acciones que tiene que hacer. Eso le dijo el expresidente Hugo Chávez Frías. Y ahí tengo la fotografía física que me olvidó traerla para presentarla, para que mire. Entonces viene y me dice, y me dice, yo tengo controlado de grupos campesinos aquí en Honduras, sindicatos, tengo controlados maestros y algunos empresarios que también los tengo controlados. El problema de Honduras es de los grupos fácticos, pero yo quisiera que me apoyara al presidente Zelaya porque dice, este es un buen proyecto. ¿Y usted qué le dijo? Yo no le contesté nada, solo le dije bienvenido, presidente. No le iba a contestar nada en ese momento ni nada porque mi mente no estaba preparada para contestarle eso. ¿Y que llevaba maletines de dinero? Porque usted dijo que él traía dinero. Sí, 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 él dijo. No lo llevaba en el maíz en la mano, obvio que no, verdad, sino que venía como su avión privado. Sí, entonces viene y yo no le dije nada, solo saludé y le dije bienvenido, presidente. Pero para que usted mire, y eso se, y si no me cree el pueblo, mire que eso se confirmó cuando el hombre del sombrero jugaba a Venezuela hace poco y él vino de allá diciéndole que nosotros le debíamos a Venezuela un montón de dinero y que había que pagarle. ¿Se acuerdan ustedes? 80 millones. Era dinero que le habían dado en ese momento para el proyecto de la cuarta urna. Y lo malo de esto es que de repente mucha gente no sabe y la misma gente que no es radical pero que está en el socialismo, no se dan cuenta que, y no solamente fue esa cantidad, fue mucho más dinero. Ese dinero fueron pocos los que quedaron con él, los principales líderes. A los pobres, como siempre, le daban un poquito para llevarlos a las manifestaciones. ¿Quiénes eran esos líderes? ¿Tres que me puedo mencionar? Mire, no lo voy a mencionar, porque yo escribí un libro y ahí en el libro está escrito todos los principales líderes porque se me va a quedar alguno y después, o mencionar alguno que no es, pero ahí está todo escrito en un libro que yo se lo puedo mandar inclusive que fue en aquella tiempo contando toda esa historia. Entonces, desde ahí viene y empieza la situación de, se puede decir, de división con el presidente Zelaya. ¿Usted le reclamó después de esa visita del presidente venezolano? No, no, no. Yo lo que buscaba, como nosotros como militar, lo que buscábamos es evitar el conflicto, que el presidente no se metiera en ese problema, en ese lío con los venezolanos, sobre todo porque había una oposición fuerte, una oposición férrea de parte de una gran mayoría social del pueblo hondureño. Entonces, nosotros habíamos estudiado, inclusive yo había mandado a todos los miembros de las Juegas Armadas a sacar una maestría en seguridad, para que entendieran el fenómeno que se estaba dando en América Latina, que podía haber un gobierno de izquierda en un país, con tal de que fuera democrático, no había ningún problema, y que si había un gobierno de derecha, pues también, pero que tenían que respetar las reglas de la democracia. El problema de él es que se comprometió en un socialismo que conlleva el establecimiento de una dictadura, o sea, quedarse en el poder para siempre, tal como lo hizo Correa. ¿Eso quieren actualmente? Es igual, entonces lo que no pudieron hacer en el 2009 lo están haciendo ahora, entonces. ¿Pero eso quieren en general? Sí, así es, exacto, es lo mismito. Entonces, lo que le quiero terminar ahí para concluir en eso es, es que, como lo hicieron otros países, como dijo Venezuela, ese socialismo del siglo XXI lo que conlleva es a dictaduras, pero dictaduras que empobrecen a los pueblos. Entonces, ahora están en la misma, en la misma acción que el 2009, lo que no pudieron hacer en el 2009, lo están haciendo ahora, porque en aquel momento del 2009, él no tenía el control de las instituciones, y ahora ya lo tiene. ¿Cuál es? Tiene la, el Congreso no dice nada que quiere decir o no, tiene la Junta Directiva, lo que pasa es que, como dice. Pero si no tiene los votos. Es que, es que, es que ya, es que ellos nombraron un presidente de la Junta Directiva del Congreso, lo que pasa es que les ha salido guaya, como es el dicho. ¿Por qué les ha salido guaya, Luis Redondo? Porque el hecho es que un presidente de una organización debe ser capaz de administrar las diferencias. O sea, que esa es política, de convencer a todos los demás para que lo apoyen en los diferentes proyectos, y no tiene esa capacidad, entonces no lo, no lo logra. Tienen el control también de la Corte Suprema de Justicia, y tienen una presidenta que también es afín con ellos, porque es familiar. Entonces, ella tiene la obligación de consensuar las diferencias que puedan encontrar para su proyecto. Y controlan también muchas organizaciones sociales, universidades, ahí están en la Universidad Autónoma, que tiene un grupo fuera. ¿Son más peligrosos ahora? El expresidente, según lo que me dice usted, es más peligroso ahora que lo que era en el 2009. Sí, ahora tiene control de muchas instituciones. Y ya van a controlar lo que es la fiscalía. Muchos dicen, no, que no sé qué, que peligro, ellos la van a controlar, se acordará de mí. porque tienen un apoyo muy fuerte de lo que es la inteligencia cubana y la inteligencia de Venezuela. Y ese grupo de gente que trabaja en inteligencia, lo que hacen es que le levantan los perfiles a los diputados, le levantan perfiles a otros funcionarios para amedrentarlos, para tenerlos a su favor. Si no los compran, los amenazan. Entonces, si no le agarran dinero, los amenazan. Entonces, ellos tienen una gran fortaleza y están con controlando también otras instituciones, que lo vemos nosotros como las van manejando poco a poco. La Procuraduría General de la República, luego el control que desde antes ya lo tenían, que es del Consejo Nacional Electoral. Y luego viene el control popular, que es el control del pueblo. Por eso es que andan ese montón de gente que no les dicen nada, que se van a tomar instituciones, que se van a tomar las centros de salud, y no les dicen nada porque saben que tienen que tenerlos a su favor. Los colectivos. Los colectivos. Y no les dicen nada. Y se ha convertido en un problema de aparente ingobernabilidad en el país, porque ellos no le van a decir nada porque lo van a necesitar. La gente, la gente quiere o no quiere este gobierno. ¿Cuál es su percepción? No, la gente no quiere saber nada de este gobierno. Se anda ahí en la calle, pregunte con el que vende chicles, con el que vende frutas, con el que vende conos. ¿En qué porcentaje lo podría decir usted? Mire, yo creo que ya andan arriba del noventa por ciento del descontento popular. Noventa por ciento. Sí, porque ellos, en general, los del partido, los comunistas en Honduras, radicales, no son muchos. No son muchos trasnochados, como yo les digo, pero no son muchos. Entonces, aquí fue que el pueblo se fue en contra de la dictadura de Juan Orlando. Y que Narrala se adhirió a ellos, los apoyó, ¿verdad? Y que un grupo de empresarios en San Pedro Sula también se apoyaron porque estaban enojados contra los nacionalistas. ¿Están arrepentidos, cree usted, esos empresarios? Seguro que sí. Seguro que deben estar arrepentidos porque, mire, los de izquierda en los diferentes países de aquí a América Latina y en el mundo llegan con el apoyo de la derecha. Si no fuera porque la derecha los apoya, no llegarían porque son pocos. Entonces, aquí en Honduras son pocos también. Entonces, la gran mayoría social es gente demócrata, gente que no le gusta perder la libertad. Porque vivir en un país como el nuestro, como que estuviéramos en una cárcel como Alcatraz en los Estados Unidos, que están viendo desde la isla, están viendo la ciudad ahí, es difícil. Entonces, yo sé que los hondureños nos gusta la libertad. Nos gusta hacer muchas cosas y que no nos digan tantas cosas y que no nos obliguen. Y eso es lo que van a hacer que una vez que se consolide el sistema socialista, nos van a imponer muchas cosas. Ejemplo, estos medios de comunicación van a ser completamente censurados, como lo hacen en Venezuela, como lo hacen en Cuba, como lo hacen en Nicaragua. Y si no le responde a los llamados de la censura un medio de comunicación, lo quieren que lo cierren, pues si no capturan al líder. Y usted cree que la juventud va a permitir esto. Es que la juventud se equivocó también, la juventud. Sí, pero usted cree que, usted me está diciendo que, como que ya, es que me ha vendido como una idea ahorita en estos, ya casi 20 minutos, que o sea, como que estamos, ya dicen, ules. No. Ya no hay nada que hacer. Es que la juventud, la juventud, esta generación de jóvenes se equivocó, pero tienen la, tienen la oportunidad de rectificar. Usted tiene la oportunidad, que joven, tiene la oportunidad de rectificar. Si usted va a votar por ese proyecto, usted tiene la obligación de, tiene la oportunidad de rectificar. Lo mismo que el otro joven. Y todos los jóvenes tienen la, la obligación y el deber patriótico de rectificar y de crear las condiciones para que existan las oportunidades adecuadas en el país, para que usted pueda desarrollar. Porque este es lo que yo pienso. Esta es la, esta generación, si bien es cierto, estamos rodeados por ese grupo de comunistas, que no son muchos, nosotros tenemos la obligación, como generación, los que estamos en este periodo, de romper esos, esos esquemas y, y mantener la libertad. Obvio, no con las mismas mañas de los partidos tradicionales, porque si seguimos con la misma fórmula, con la misma fórmula, con la misma receta de los partidos tradicionales, eh, que de hace cuarenta años que regresamos a la democracia, vamos a seguir sumidos en la pobreza y los vamos a hundir, porque la mayoría de los que llegan a esas, a esos grupos del partido, que los partidos no tienen la culpa, lo que piensan es que ahí se van a ir a ser ricos, van a ir millonarios y cada cuatro años están saliendo nuevos millonarios, a robar, es que van a robarse los impuestos suyos, los impuestos que yo pago también, los impuestos que paga él, eso es lo que van a hacer, a robárselo. General. Tenemos que cambiar el concepto de, hacia una idea muy patriótica de querer sacar el país, ahí, así como cuando se levantaron, se levantaron los patriotas en Francia a luchar contra, contra los capétos, me acuerdo que se levantaron patrióticamente hasta que lo sacaron, de costo, a esa, a esa, a sacar esa, esa monarquía. Lo mismo como se levantaron en México las personas a luchar contra, para, para zafarse de la, de la esclavitud que tenían, los campesinos en tierra. Entonces, así tenemos que luchar los hondureños, patrióticamente, para generar un cambio. Si miren, si ese mismo, ese mismo país, como China, en cuarenta años, casi lo mismo que tenemos acá, se hizo capitalista, y miren cómo está desarrollado ahora, se ha convertido en una gran fábrica, y lo mismo que los japoneses, en solo trece años, después de la segunda guerra mundial, de haber quedado destruidos, se hicieron muy potentes económicamente. Entonces, nosotros, teniendo los recursos, teniendo materias primas aquí, y teniendo también los puertos, y teniendo los aeropuertos, y teniendo treinta y un valles para producir, ahorita que el pueblo, o que el mundo, necesita alimento, ¿cómo no podemos salir adelante? Lo que requiere es determinación, disciplina, retomar el estado de derecho que se ha perdido, y luchar patrióticamente por el país. ¿No crees que lo que ha pasado también con la ciudadanía, es que no tiene como muchas opciones cuando llega a votar? Lo que pasa es que la gente... Tal vez el mismo problema no ha ocasionado los mismos políticos. No, le voy a contar, ese es el compromiso ciudadano. Aquí, estos mismos políticos, de casta política, lo que han hecho es que han degenerado lo que es el accionar político, y prácticamente se ha perdido lo que es el voluntariado para poder poner las autoridades. todos estos partidos, en los últimos años, han venido siendo financiados por el narcotráfico, y es así como ellos andan repartiendo dinero y haciendo regalías para que la gente pobre le regale el voto, y así es como se mantiene en el poder. Este otro partido que llegó financiado por el foro de Sao Pablo, y que el foro de Sao Pablo también se financia también del narcotráfico. Entonces, lo que necesitamos nosotros es crear conciencia ciudadana y sobre todo las nuevas generaciones, de que podemos hacer un cambio siempre y cuando nosotros queramos, y no que lo... ¿Con un nuevo partido político? ¿O no? ¿O aliados todos? Aliados todos. En este caso, para poder sacar la dictadura de izquierda, para poder sacar al Familión, tenemos que unir a todos los hondureños, indistintamente los colores políticos, porque no es el sentimiento que nosotros debemos de políticos el que debemos criticar, sino que debemos de criticar el actuar de esos líderes, que desde hace 40 años, lo que han hecho es ir al poder para irse enriquecer, y no les ha importado que la gente esté sufriendo, entonces tenemos nosotros que hacer algo diferente, algo patriótico, unidos todos los hondureños. ¿Usted se daría? ¿Se daría alguna candidatura a ustedes? Yo no tengo problema, yo no estoy pensando en en... 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 en mí, estoy pensando en Honduras. ¿Se uniría, por ejemplo, al Partido Liberal? ¿Es que no... No, es que nosotros tenemos que unir a todas las fuerzas? Salvador Narral, ¿a quién estarían ahí? Todos los que quieran, todos, miren, el problema es el siguiente, que si nosotros... nosotros vemos que si vamos con una bandera de un partido, de esos partidos que le han hecho daño al país, y que han masacrado las oportunidades y el futuro de la juventud, seguro que no va... no va... no va... no va a ganar, ustedes van a mantener en el poder los que están, porque tienen todo el poder para hacerlo. Ahora, si nosotros vamos con una coalición donde todos nos unimos para contrarrestar esa oprobiosa izquierda que nos va a mantener sumidos en una dictadura, si lo podemos hacer, pero si va a un partido, no, porque esos partidos son los culpables, ellos son los mismos culpables de que el país esté como está. ¿Por qué creen que la gente fue a votar por... por... porque llegaron los... los de izquierda al poder? Porque la gente derecha les ayudó, porque... porque estaba enojada, estaba cansada del sacrificio, de estar cansada del robo, cansada de... 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 de esa gran corrupción, de esa incapacidad para gobernar, y los jóvenes sin oportunidades, teniendo que irse para... que... que... que irse para los Estados Unidos, a buscar una oportunidad allá, o irse para otro país. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, no va... entonces, ahí lo que nosotros estamos tratando de levantar... no... no tratando, sino lo que estamos levantando, porque ya lo hemos levantado, y hay una organización fuerte de... de... de hondureños que está luchando por Honduras. Entonces, ese... ese espíritu patriótico, espíritu de... 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 de ciudadanos que debemos de tener nosotros, que debemos de ser ciudadanos responsables con nuestro país, ciudadanos responsables con nuestra familia, con nuestros hijos, y con los hijos de nuestros hijos. Tenemos que luchar por un país mejor, y lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Yo siempre hago un llamado a los que no se han incorporado todavía a esta lucha, que se vayan uniendo, que vayan uniendo, no importa. Yo no estoy pensando en que una persona en particular, debe ser el líder. Ahorita no, estamos pensando en unir a toda la familia hondureña, a todos los 9.9 millones de hondureños, en contra de ese socialismo que va a destruir la libertad del país, que nos va a mantener como esclavos, y que nos va a empobrecer, así como Venezuela, como Nicaragua. ¿Sí o no? ¿Se siente, en algún momento, se ha sentido arrepentido de haber dado golpe de Estado, o sucesión, como lo quieran llamar, en el 2009? Es que es difícil que los, vuelvo a repetir, los comunistas trasnochados no han encontrado otra forma más sencilla que echar la culpa a otros. ¿Pero sí ha sentido usted algún momento arrepentido? No, señor. Y le voy a poner... Y ahora le hago esta pregunta. Pero ahora déjeme, déjeme terminar ahí, porque me gustaría, para que el pueblo más o menos sepa por qué no. ¿Qué fue más, qué fue mejor? Si ahora nos estamos dando cuenta como mienten, y mienten, y mienten, y mienten, le han metido al pueblo. Entonces, si eso le mienten al pueblo, es lo que estaban haciendo en el 2009. Ellos estaban metiendo el socialismo del siglo 21 con dinero de Chávez, dinero que se estaban quedando ellos mismos, corrupción, una corrupción grandísima la que tenían. Se detuvo ese avance en el 2009. ¿Y cómo se detuvo? Se detuvo a través de la Corte Suprema de Justicia, porque la institucionalidad funcionó. ¿A eso le llaman golpe de Estado? No, a eso hay que llamarle más bien la restauración de lo que es la democracia en el país, porque la democracia se había perdido. Ya había una confrontación entre hermanos. Entonces, ¿por qué se va a repetir usted si hizo algo correcto en beneficio del pueblo? Hondureño. Mire, muchos, muchos no me dicen golpista, más bien están contentos con lo que se hizo en el 2009. Entonces, ahora, ellos hacen lo mismo. ¿Quiénes son los que han golpeado? Ellos. Pero, como mienten y mienten y mienten, y la mentira repetida mil veces se convierte en verdad, hacen creer que otros son los golpistas y se convierten en los mártires. Otra vez, no más alguien dice que va a luchar porque ellos le están masacrando al pueblo hondureño y que están conspirando contra el pueblo hondureño. Entonces, le están dando vuelta, que son otros los que están conspirando contra ellos. Están conspirando cuando no hay medicina en los hospitales. Están asesinando a la gente cuando no hay seguridad en las calles. Están asesinando a la gente. Entonces, ¿qué quiere decir ellos? Ellos están haciendo eso. Entonces, le están dando vuelta para que, para hacer ver que son otros los que están conspirando contra ellos. Entonces, ¿quiénes son los golpistas? Ellos o yo. Y vuelvo a repetir, cuando fueron a sacar a patadas a redondo, vea cómo se llama a a Jorge Cález, los fueron a sacar a patadas y poner una junta directiva ilegal. Eso es, eso es golpe de estado. ¿Por qué no asesinó, como se pasa siempre en los golpes de estado? ¿Por qué no asesinó al expresidente Zelaya? ¿Por qué no dio la orden de asesinarlo en ese momento? Insisto, 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 que eso no fue un golpe de estado, sino que fue la restitución de la democracia en el país, por orden de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no dio la orden de asesinarlo? Porque esa no es la lógica. La lógica de un profesional no es que va a andar asesinando gente, hombre. La lógica de un profesional, sobre todo en la carrera militar, es mantener la paz y la tranquilidad. Ellos son hondureños, como los otros. Ellos estaban violando la ley. Había que detenerla. La gente le ha reprochado que no realizó algo con ese tema. Y además de eso, yo no soy un asesino, hombre. Pucha, yo soy una persona que amo la democracia, amo la libertad y también respeto mucho a las personas. ¿Por qué lo sacaron a Costa Rica? Al expresidente de la Corte Suprema. Porque ellos dijeron que había un mal menor y había que sacarlo fuera del país, porque si quedaba aquí, ahí sí podían haber muertos. Vale, le voy a poner otro ejemplo. Le voy a poner otro ejemplo. Los trasnochados me dicen a mi asesino, pero pregúntele a la fiscalía, que yo le pido a la fiscalía que desclasifique la información. ¿Quién asesino ahí se hizo ver? Ellos mismos. Después salen con unas cápsulas ahí que las salen mostrando, donde va a ver que un soldado que está al otro lado de allá, las cápsulas van a ir para el frente. Lo que salen para el frente son las balas, pero no las cápsulas, las cápsulas salen para atrás. Esa es la lógica. Pero ellos salen mostrando. A ver, aquí están las cápsulas con las que dispararon los soldados. Mentira, porque son buenos para mentir. El otro muchacho que asesinaron en el paraíso. ¿Quién lo asesinaron? Ellos. Acuchilladas. Ahí está. Hay que decirle a la fiscalía que desclasifique información porque ellos mienten y mienten y mienten y hacen ver que otros son los que hicieron las cosas. Entonces, yo todo lo que llevo en el dos mil veintitrés, en general, yo ya lo conozco a usted de hace varios años. Yo nunca lo había visto tan popular en las redes sociales. Mire, la la juventud en Twitter lo pide a usted de vuelta y lo pide a Roberto Micheleti va ahí. ¿Cómo usted percibe eso que le estén mencionando, que le estén mencionando que necesita un general? Es que a mí me gusta que el pueblo se está dando cuenta que cómo le mintieron en el dos mil nueve. Mentiras, mentiras, mentiras y mentiras. Y las mentiras repetidas mil veces y convierten en verdad. Y entonces se convirtieron en mártires y el pueblo les creyó. Pero, ahora el pueblo se dio cuenta que los malos de la película no era Romeo Vázquez ni Micheleti, como decía, sino que los malos de la película eran ellos que estaban siendo manipulados y utilizados por Chávez. La vida le está haciendo justicia, pareciera. Si es que la verdad, la mentira tiene patas cortas y como la la verdad, la verdad, la verdad incomoda y duele, ¿verdad? Cuando uno dice la verdad se enojan. Miren, estos comunistas se enojan tanto cuando le dicen la verdad. Ya ve las redes sociales de ellos los grupos de respuesta insultando. ¿Por qué? Porque se enojan cuando uno le dice la verdad. Pero la mentira tiene patas cortas. Y así es poco a poco como la gente se va dando cuenta de la mentira. Y dice que, y vuelvo a repetir, que ya lo dije anteriormente, cuando dijeron, cuando el hombre del sombrero vino de Venezuela hace poco en una visita y dijo, le debemos tanto dinero a Venezuela. Y el dinero, ¿quién lo gastó? En manos de ellos que lo utilizaron en el, pues en el proyecto de la cuarta urna que se los dio Chávez y ahora lo están cobrando porque no hay almuerzo gratis. Lo mismo, ellos tienen que quedar bien con el Foro de Sao Pablo. Por eso es que tienen la obligación de hacer hasta lo imposible para quedarse en el poder y establecer la dictadura socialista del siglo veintiuno aquí en Honduras. ¿Hay buenos funcionarios, para antes de irnos a la pausa, hay buenos funcionarios dentro del gobierno de la presidenta Xiomara Castro? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Le consulto? No los veo. ¿No ve ni uno? No los veo. Porque miren, hay dos cosas que usted debe tomar en cuenta, lo que es la eficiencia y la eficacia. Y la eficacia son los resultados. La eficiencia son los procedimientos. Pueden ser muy buenos en procedimientos, pero los resultados son malísimos. Entonces, lo que estoy viendo son los resultados. ¿La economía se ha mejorado? No. Tenemos nosotros ahora un 75% de hondureños viven en la pobreza. ¿Se han mejorado la infraestructura? No. Las carreteras de segunda, los caminos están destruidos y las carreteras son las principales que pagamos, que las que estamos pagando son las que más o menos se mantienen bien. La carretera que va para San Pedro Sula porque pagamos los peajes. Que, por cierto, nos mintieron. Dijeron que iban a quitar el peaje y ahí está. Mentiroso. Entonces, yo veo resultados. ¿Vemos nosotros? ¿En qué otro lado, digamos? ¿En qué otra cosa? En salud. Ya lo dijimos. Dijeron que era una refundación. Nos mintieron. Ahí está la refundación. La educación. No hay medicinas en hospitales. Vamos a ver. En educación. Dijeron que iban a mejorar la educación. Todavía no han sido capaces de reparar. Una escuela. Una que sea. No la han reparado. Y ahí lo que hacen es que veo banderas cubanas ahí en los colegios y escuelas. He visto por las redes sociales. Entonces, ¿han mejorado la educación? ¿Nos mintieron? No. Entonces, dígame usted. Ahora dígame usted. Las principales funciones. Dígame qué funcionario está haciendo bien las cosas. Dígame un funcionario que esté haciendo correctamente y que tengamos que aplaudirle. Dijeron que bravo, bravo, bravo. No hay ninguno. Entonces, no podemos nosotros calificarlos como buenos. Porque han sido inoperantes. Ineficientes, prácticamente, para poder resolver los problemas del pueblo. Y mentirosos como no hay, ¿verdad? Porque ellos sacan a relucir de que están haciendo esto y el otro, pero a través de un nivel de propaganda que hacen, pero no. No, 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 no. No están bien. Y el pueblo lo sabe. Todos lo sabemos. Usted lo sabe. Él lo sabe. No hay una persona aquí que diga qué bien. Vamos a felicitar a los funcionarios porque están haciendo correctamente las cosas. Excepto los que están con ellos, los que están recibiendo el pago de ellos y los que están recibiendo también dinero por estar en una red social, que están criticando a los demás, ¿verdad? Que son los grupos de respuesta. Entonces, hay que decirlo porque sí hay formas sencillas de mejorar las condiciones de vida del hondureño. Y le voy a decir algo para que no digan que son los críticos, sino que hay una forma sencilla. Hay que retomar lo que es el Estado de Derecho. Hay que retomar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se retoma primero respetando las leyes, la Constitución y las leyes. Segundo, que las instituciones empiecen a funcionar como deben de funcionar adecuadamente, cumpliendo con sus responsabilidades, con disciplina, que es lo que le falta, disciplina. Y la otra viene que es el cumplimiento de las normas que se deben establecer a nivel social. Y la otra es el compromiso, el compromiso social. Y ese compromiso social lo debemos de vender uniendo a toda la familia hondureña. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer un líder. Tiene que hacerlo obligatoriamente el líder que fue escogido por el pueblo hondureño para reunir a todos los sectores de la sociedad. Porque la política es eso. La administración de las diferencias entre las personas para poder lograr un fin. Y el fin debe ser Honduras. Y no un partido político porque ellos no son dueños de Honduras. Sin embargo, ellos creen que son dueños de Honduras y para salir a insultar a otra persona, descalificar a otra persona, se pintan. Porque creen que con los impuestos que les pagamos nosotros, tienen el derecho de hacer lo que ellos quieran. Y como que fuera una hacienda particular del país. No, el país es de todos. Y la obligación de todos es unir a toda la familia para resolver los problemas. Por eso es que no han podido resolver los problemas mayores en Honduras. Porque no ha habido esa conciliación entre los diferentes sectores. Y porque lo que ellos encargan es con esos mensajes incendiarios que sacan por todos los medios de comunicación es meter odio y polarizar al pueblo hondureño. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Cada cuerpo es único. Con detalles que te hacen única. Cuerpos diferentes. Cuerpos perfectos para el verano. No se trata de lucir perfecta. Se trata de lucir bella. Cortitelas. A la medida de tu verano. El Espectador HN y Cubo TV presentan El Personaje de la Semana. Con reconocidos personajes. Farándula. Dinámico y divertido. Con invitados controversiales. Esto y mucho más en El Personaje de la Semana. Este y todos los domingos a las 8 pm. Presentado por Ramón Zelaya. Cada cuerpo es único. Con detalles que te hacen única. Cuerpos diferentes. Cuerpos perfectos para el verano. No se trata de lucir perfecta. Se trata de lucir bella. Cortitelas. A la medida de tu verano. Regresamos espectadores. Gracias por continuar en la entrevista de su diario digital El Espectador HN transmitida a través de las plataformas de El Espectador HN. Cubo TV y 106.9 FM. Tegucigalpa y San Pedro Sula. De vuelta con el general. Le consulto de inmediato. Usted hablaba de retornar al Estado de Derecho. ¿No cree que se debería el servicio obligatorio nuevamente a la juventud debería regresar para cada uno de los jóvenes? Yo pienso de otra forma. Esto está dentro del concepto de lo que es la estrategia o la política pública de seguridad. La política pública de seguridad debe estar orientada a resolver el problema de seguridad porque es la base fundamental para el desarrollo del país. La seguridad. El servicio militar en este momento ya no sería una opción. ¿Por qué? Porque se vuelve muy costoso porque ahí se le paga el salario mínimo al soldado. Lo que debe haber es un servicio vocacional donde todos obligatoriamente, los jóvenes que no trabajan ni estudian vayan a aprender algo. Conviertan las manos de obra calificadas que la empresa privada los necesita. En vez de que el muchacho o el cipote o la cipota no esté haciendo nada, lo manden. ¿Pero quién evaluaría eso? Le voy a poner un ejemplo. Tiene que ser el Estado. Política. Política de Estado a través del Congreso de crear una ley para poner el servicio vocacional obligatorio. ¿Cipotes ociosos que vayan? Que vayan. Le voy a poner un ejemplo. Y ahí debe incluir también a los niños que andan en la calle. Ningún niño debe andar pidiendo en la calle. Mire. ¿Qué sucede? Hay muchos jóvenes que todos los sábados los captura la policía porque andan delinquiendo en los barrios y colonias. Que están proclives a ser reclutados por las maras y pandillas. Esos jóvenes que llevan a la policía aquí en Teducía Alpa al Código 7 y lo llevan y ahí duermen. Pero como no lo pueden tener más de 48 horas porque si no le digo que le sacan la madre los derechos humanos. Entonces, tienen que ponerlos en libertad el lunes. ¿Pero qué van a hacer esos tipos de otras? Lo mismo. Pero si ahí estuvieran ya los camiones listos con una ley y les dijeran, joven, ¿qué querés hacer vos? ¿Qué querés aprender? No, que yo quiero ser fontanero. Ah, muy bien. Para allá. No, que yo quiero ser electricista. Muy bien. Para allá. No, que yo quiero ser mecánico. Para allá. Va a la Escuela Técnica del Ejército, a la Escuela Técnica del Infop. No, que yo quiero ser tornero. Muy bien. Para allá. Los va a clasificar. ¿Y el trabajo del Infop? Pues lo estoy diciendo. Es que es el trabajo del Infop. Pero ya no está el Infop actualmente. No, es que no es eso. Es lo que digo. Y la gente. ¿Y qué manda la gente? Esa gente tiene que ir becada ahí, becada por parte del Estado. En vez de que se estén robando todo ese dinero. Y gastando todo ese dinero. Porque es algo que hay que revisar. Porque en vez de incrementar impuestos al pueblo. Lo que hay que hacer es rebajar el gasto público. Y el dinero que se roban también. Orientarlo a la capacitación de jóvenes. O sea que el Infop ya está. Pues hay que utilizar el Infop. Hay que utilizar las escuelas técnicas de las Juegas Armadas. Las escuelas técnicas que tienen las iglesias. Pero tenemos que darle la oportunidad a esos jóvenes. De que vayan a aprender. Dos. Existe una gente que ya está en maras y pandillas. Y que todavía se puede rehabilitar antes de mandar a los presos. Esa gente debe ir a centros de rehabilitación. Donde vayan a producir lo que se comen. Granjas agrícolas. Donde van a rehabilitar a esos jóvenes. Que muchos están metidos en drogas. Vayan debajo de esos puentes. Antes de ir a la cárcel. Antes de ir a la cárcel. Vayan a los que están debajo de esos puentes. Ahí en Comayabuela. En Tegucigalpa. Están bien drogados con resistol. Esos necesitan ayuda. Pero para ponerles ayuda necesitan disciplina también. O sea, llevarlos a centros de rehabilitación. Y tratarlos como se debe tratar con disciplina. El trole no mata a nadie. La gimnasia no mata a nadie. A mí me formaron más bien. Le alargan la vida a uno cuando ya está viejo. Porque la gimnasia es fundamental. Como dice aquel dicho. En cuerpo sano, mente sana. Entonces, hay que hacer que esa gente bajo el régimen disciplinario se oriente a otra, al bien y no al mal. Tenemos que darles oportunidades. Pero es una política de Estado. El Estado es el culpable de todas las pandillas y todas estas reyertas que están pasando en las cárceles, por ejemplo. Los últimos 40 años han sido fundamentales en ese sentido. ¿Por qué? Porque los políticos, como les dije, se han dedicado simplemente a irse a robar los dineros del Estado. Esas castas políticas. Y de diferentes partidos. No hablo de las bases. Hablo de las castas. De los grupos políticos que han traspasado el poder de padres a hijos y de hijos a nietos y así sucesivamente. Esas castas políticas han sido los responsables. ¿Cómo mejorar el tema? Usted es experto en este tema de seguridad. ¿Cómo mejorar el tema de las cárceles? Está nombrada doña Yulisa Villanueva. ¿Qué opina usted de eso? Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir. El principio de autoridad no se debe perder nunca. Imagínese que yo hubiese estado de jefe de Estado Mayor Conjunto y que nadie me obedeciera. Y que todo el mundo hiciera lo que quisiera. Entonces, prácticamente no serviría para nada. El principio de autoridad es que usted debe ordenar y hacer que las cosas se cumplan. Hacer que las cosas sucedan. El principio de autoridad porque es el factor fundamental del Estado de Derecho. La autoridad. Si la autoridad en el país se ha perdido. Porque usted ve que hay gente que se ha tomado edificios y quema llantas y todo eso. Se ha perdido el principio de autoridad y hay ingobernabilidad. Entonces, lo mismo en las cárceles. En las cárceles hay ingobernabilidad. ¿Está bien pedirles de por favor que dejen sus armas? No, señor. Lo primero que tienen que hacer ahí es restablecer el principio de autoridad. Veré aquí. Ese es el mensaje a doña Yulisa. Primero principio de autoridad. De autoridad. Restaurar la autoridad en las cárceles. Después se pueden hacer un montón de acciones a los que se portan bien. Se les premia. Pero a los que están portando mal. Póngales troles. Levántelos a las 4 de la mañana a hacer gimnasio. No se van a morir por eso. Ni los derechos humanos tienen que meterse con eso. Porque ya lo dije anteriormente. En cuerpo sano, mente sana. Entonces, póngales troles y verá que esa gente se empieza a disciplinar. Porque lo que necesitan en las cárceles es disciplina. Y luego, muchas acciones que han recomendado son importantes que hay que hacerlas. Porque también el país tiene que tener gente formada para manejar las cárceles. Que son las policías penitenciarias. Porque es una ciencia. Para trabajar no tienen que ser ni militares ni policías de un área. Sino que haya gente especializada. Se debería de privatizar, ¿no cree usted? No. Así como otros países desarrollados. Bueno. Las cárceles están privatizadas. Yo creo que en este momento lo importante en este momento es restablecer el orden. Porque tenemos que generar el concepto de paz y tranquilidad. El mensaje apropiado que debe mandar el país al mundo. Porque necesitamos inversión. Puede ser que en el futuro se puedan analizar esos conceptos de privatizar. Pero en este momento lo que hay que mandar es el mensaje adecuado al mundo. Porque Honduras está sumido en la pobreza. 75% de la población está viviendo en pobreza. Gente que anda desesperada buscando un empleo. Jóvenes. Que nada les sirve que muchos vayan a la universidad. Si después no encuentran un empleo. Jóvenes. ¿Cómo es posible? De que nosotros no hagamos nada por nosotros mismos. Por nuestra familia. Y hacer algo significa sumarse a la lucha. A la lucha democrática. Y no estar ahí atendidos porque le den una bolsa solidaria. O porque le regalen pistos. Que es un pisto manchado de sangre. Que viene normalmente del narcotráfico. O de los robos que le hacen al Estado. Entonces no. Tenemos que buscar. Adoptar un comportamiento ciudadano. De amor a esta tierra que nos vio nacer. De también de poder ayudar a los demás. Porque tenemos que ser solidarios. Yo tengo que ser solidario con usted. Tengo que ser solidario con él. Todos tenemos que ser solidarios los hondureños. Una familia unida. Le aseguro como dice el dicho. Que jamás será vencida. Así como dice el dicho. A una familia unida jamás será vencida. Como dicen. El pueblo unido jamás será vencido. El mismo eslogan que ellos utilizan. Pero bajo el concepto de la libertad. Yo quiero vivir en libertad. No quiero que el día de mañana. Me anden siguiendo. Imagínense que cuando yo digo algo por estas redes sociales. Después ya me salen amenazando. Me tienen que quitar mi derecho. A la libertad de expresión. Imagínense. Ya salen. Digo algo yo. Y salen criticando. Porque solo ellos tienen derecho. No puede ser. No solamente los zurdos. Los zurderos tienen derecho. Está muy polarizado el país. Pero no solo los zurderos tienen derecho. Usted también tiene derecho. Pero es que la paz. No necesariamente hay que mantenerla. Hay que restablecerla. Nosotros tenemos la obligación de restablecerla. ¿Qué haría usted por ejemplo. En el caso de. Estos montón de centros de salud. Que están tomados. Por 10, 8 individuos. Principio de autoridad. Mañana mismo. Tienen que estar funcionando. Centros de salud. Mañana mismo. ¿Cómo? Se pueden meter los militares. A sacarlos ahí. Es una obligación de la policía. Es una obligación de la policía. ¿Policía o militares? No. Policía. Policía. Es que el problema ha sido. De que. En Honduras. La policía. Ha perdido la capacidad. De hace muchos años. De. De mantener. La paz interna. De mantener. Lo que es. La seguridad ciudadana. Pero la seguridad. Seguridad ciudadana. Es una responsabilidad. De la policía. No es de ninguna otra institución. Y para eso. Tenemos los policías. Por eso. Se les paga. Por eso. Tenemos. Academias de policía. Por eso. Gente formada. En ese sentido. Entonces. Ellos. Son los responsables. Lo único. Que tiene que hacer. El estado. Es. Es darle. Darle los medios. Necesarios. Para que ellos. Mantengan. La seguridad ciudadana. Pero la seguridad ciudadana. También. Va amarrada. Con la política. De estado. Porque. Los policías. No van a poder. Ir a trabajar. Con los jóvenes. En la calle. Es una responsabilidad. Del estado. Está trabajando. En conjunto. Ve usted. Una buena sinergia. Ahí. Del ministro. De seguridad. Con. La presidenta. Xiomara Castro. Bueno. Debe haber. Debe haber. Ella es la jefe. Pues. La jefe de él. Debe haber esa relación. Y él tiene que dar resultados. Resultados. Pero además de eso. La presidenta. Tiene la obligación. De ordenar. Que le asigne. Los recursos. Que son necesarios. Para cumplir la misión. Los asignados. Porque. Hayan. Yo escucho críticas. Yo escucho críticas. Toda estrategia. Lleva. Implícito. Tres cosas. Un plan. Luego. La manera de hacerlo. Un propósito. El plan es el propósito. Luego. La manera de hacerlo. Cómo van a resolver el problema. De inseguridad que hay. Y la tercera. Es la logística. Si no hay logística. Es difícil. Que puedan cumplir. El plan. Que se elabora. Para. En ese sentido. Entonces. Todo tiene que ir amarrado. La parte operacional. Pero también. Tiene que ir amarrado. Con la parte. De la disuasión. Y la. Y la prevención. Y la prevención. Es del estado. El estado. El estado. Tiene que trabajar. Con jóvenes. Porque. Los jóvenes. Son. Prácticamente. La materia prima. Del crimen. Esos niños. Que están en las calles. Que no trabajan. Ni estudian. Y que no tienen. La responsabilidad. De un padre. Son los que son reclutados. Y quien tiene que. La obligación. De trabajar con esos niños. El estado. Para eso. Hay organizaciones. Y para eso. Están los impuestos. Para trabajar con los niños. De la calle. Mire. Yo no estoy de acuerdo. Que por aquí. Los va a ver. Aquí cerca. Madres. Con niños. Aquí cargando. Pidiendo. En la calle. Que es lo que está aprendiendo. Ese niño ahí. Lo que está aprendiendo. Lo que su mamá. Le está enseñando. Eso no puede ser. Eso debe ser. Prohibido. Esa mamá. Debe estar. Trabajando. Y ahí es donde viene el estado. Y hace un. Crea las condiciones. Para que esa madre. Se pueda valer por sí misma. Y pueda tener. Alimentar a su hijo. Y el papá. Tiene que tener la responsabilidad. También. De alimentar a su hijo. Verdad. Esa es la responsabilidad. Que debe haber. Para que esos niños. No anden pidiendo en la calle. No anden pidiendo en la calle. Y que. Y que los que están ahí. Pequeñitos. No aprendan lo mismo. Porque ningún niño. Nace. Nace malo. Todos nacen. Son niños. No nacen delincuentes. Ni nada por el estilo. Sino que ellos se pierden. En el camino. Por lo que aprendieron. De sus padres. Y por lo que aprendieron. De sus amigos. Entonces. Eso no puede ser. Entonces. Es una responsabilidad. El estado. Trabajar con los niños. No solamente. El director de la policía. O el. O la policía. En su totalidad. Como institución. Sino que tiene que ser. Una política de estado. Que involucra. A un montón de instituciones. El sistema de seguridad. No es simplemente. Una institución. El sistema de seguridad. Es el estado. Que tiene que ver. Tiene que ser los jueces. También. Tiene que ver también. La fiscalía. Tiene que ver. La inteligencia. Tiene que ver. Todas aquellas. Todas aquellas. Organizaciones. Que trabajan. Con. Con. Niños. Y jóvenes. Porque. La policía militar. Se ha visto. Como relegada. Bueno. Es que. Esa es política del estado. Política del estado. Está correcto. La policía. Fue creada. Para apoyar. La policía. La policía. La idea. Era. Para fortalecer. La policía. Empezaron con un proceso. De depuración. Y luego. Que iban a fortalecer. La policía. Que le iban a los medios. Necesarios. Para que ellos. Se encargaran. De resolver. El problema. De seguridad ciudadana. En el país. Pero. Cuando. La policía. No puede. Solucionar el problema. Entonces. Inmediatamente. Llaman. A la policía militar. Entonces. Cuando. Sacan a la policía. Militar. De las calles. Sin una debida. Planificación. Y sin una debida. Preparación. De la policía nacional. La delincuencia. Se volvió a incrementar. ¿Por qué? Porque. Por lo menos. Entre los dos. Mantenían. Arraya. Los delincuentes. Que no es. La solución definitiva. No es la solución definitiva. Porque. Vuelvo a repetir. La solución definitiva. Es el trabajo. Que debe hacer. El estado. Para trabajar. Con los niños. Y con los jóvenes. Pero eso es como. A largo plazo. No señor. De inmediato. De inmediato. Le voy a poner un ejemplo. Mire. Una marcha. De mil millas. Como decía. Se comienza con el primer paso. El primer paso. Es empezar a trabajar con esos niños. Y esos jóvenes. Y sacarlos de las calles. Y por mientras. ¿Qué hacer general? Por ejemplo. Parecido a lo que hace El Salvador. Para. Ya los que hicieron delincuentes. Mire. El que la debe. La paga. El que la hace. La paga. Mejor dicho. Si una persona. Hace. Algo. En contra de la sociedad. La tiene que pagar. Es una obligación. Que tiene que pagarla. Si van a asesinar a una persona. Esa persona. Tiene que pagar. Y la rehabilitación. Debe ser con fuerza. No debe. No es que debe llegar ahí. Que ya lo van a tratar con guante blanco. A una persona que asesinó. No. Tiene que hacer una rehabilitación. Tiene que empezar con su disciplina. Tiene que empezar. A hacer que esa persona sienta. Se sienta culpable de lo que hizo. Y además de eso. Debería estar trabajando en las cárceles. Debería. Que ese es lo mismo que yo pienso. Debería estar trabajando en las cárceles. Para resarcir en parte. A la persona que le hizo daño. O sea. En parte. Económica. Porque ellos deben ir a trabajar a las cárceles. No estar sin hacer nada. No estar ahí ociosos. Sino que trabajando. Porque. Es de la única forma que se pueden rehabilitar. Verdad. Porque hay personas que han hecho. Estrago aquí. Que han hecho unos crímenes. Unos crímenes. Pero crímenes fuertes. 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 Bajas de asesinatos. Y me acuerdo que en uno de ellos. Estuve involucrado. Un familiar nuestro. Que como lo asesinaron. Que da dolor. Como eso. Con aquella. Con aquella ventaja. Alevosía. Y con aquel odio. En su corazón. Su sobrino. Si. Exacto. Entonces. No puede ser. Que no se haga nada. Entonces. Yo considero. De que. A esa gente. Hay que ponerle la mano dura. Los que ya son delincuentes. Pero. Hay que prevenir también. Hay que prevenir. Que más jóvenes. Se sigan involucrando. En la delincuencia. Es mejor. Prevenir. Que después. Estarnos lamentando. Se solucionó ese caso. De su sobrino. No. Para nada. Todavía no tenemos. Usted. Sin decir mucho. Se solucionó. No. Todavía estamos esperando la respuesta a las autoridades. Nada más. Ahí voy a quedar. Y unos capturados que hubo. Todavía estamos esperando la respuesta. No tenemos. Y cree que va para largo eso. Aquí. Por es que medio mundo. Por es que. Por es que. El reclamo de la sociedad. Porque la. Aquí se queda en impunidad. Hay delincuentes. Que andan haciendo de la suya. Y son mandados por otros. Y todo está en impunidad. Entonces. El sistema de seguridad. Debe ser revisado. Debe ser revisado el sistema de seguridad. Y si se puede. Claro que se puede. Mire. Ya día lo vengo diciendo. Usted lo ha amenazado. General. Algún momento. Después. De lo que pasó el 2009. Ya imagino que. Miles de veces. Miles de veces. Pero en los últimos. Cuatro años. Por ejemplo. Siempre. Siempre está. Mire. Los enemigos siempre los va a tener. No le digo yo que. Y como se cuida usted. Ah. Como se cuida usted. Primero Dios. Y después que también no me descuido. Ah. Me entiende. Primero. Primero Dios va. Porque Dios. Es el que lo. El que le da la vida a uno. Y lo tiene aquí en esta vida. Con un propósito a uno. Y yo. Por eso estoy acá. Y por eso me digo. Me dirijo al pueblo hondureño. Porque. Considero de que uno de mis propósitos. Es. Luchar por la libertad. Y por el beneficio de los hondureños. Por servir a los hondureños. Yo podía estar en mi casa. Yo no necesito estar. Eh. En política. Eh. No tengo esa necesidad. Trabajo. Trabajo en el campo. Me va muy bien. Usted es un general retirado. Y trabaja en el campo. Trabajo en el. Soy empresario del campo. Trabajamos en el campo. Y además de eso. Recibo mi buena pensión. También del. Del IPM. Y estoy bien. Entonces. ¿Qué quiere decir? De que. No tengo. No tengo. No tendría necesidad. De andar aquí. Yo no ando por necesidad. De dinero. Aquí en la política. Ando porque. Considero que es. Mi responsabilidad ciudadana. Que Dios. Me ha puesto. En mi mente. En mi corazón. El deseo. Porque. El deseo viene de arriba. De Dios. De poder. Hacer algo. Verdad. De ahí viene el propósito. De ahí viene el. El sueño. De querer hacer algo. Por este país. De luchar. Por ver a un país mejor. Y por ver a los. A los demás. Hondureños. Que vivan mejor. Yo vengo de una familia. De donde todos sufrimos. Y todos luchamos. Y todos estudiamos con becas del estado. Y por qué no. Hacer de que. Los otros jóvenes. Que vienen de familia. Que tengan esa oportunidad. Hay que luchar por eso. Porque tengan las oportunidades. De desarrollarse. La. Como por ejemplo. Yo siempre he creído. Que. La gente. Debe tener la oportunidad. De ir a hospitales. Eh. Públicos. Pero que sean de calidad. Como que fueran privados. Yo. Iba a los centros de salud. Cuando era niño. Me llevaba mi mamá. Cuando me enfermaba. Y a mí me daban una atención. Médica de calidad. Y sabe que. Que gobierno estaba en ese momento. Que era niño. Gobiernos militares. Y entonces. Si lo hacían aquellos. Por qué no lo pueden hacer estos. Que llegaron al poder hace 40 años. ¿Quién es el responsable. De esta crisis. Eh. De salud. Que tenemos. El ministro. O la presidenta. No. El gobierno. El gobierno general. Todos. Si todos. ¿Sabe por qué? Porque. Primera instancia. Malos asesores. Tenían un procedimiento. Establecido. Para comprar medicinas. Quitaron las licitaciones. Que tenían. Un fideicomiso. No importa. Para ellos. El fideicomiso. Era malo. Pero cuando quitan una cosa. Usted. Usted. Usted ya tiene que estar preparado. Para tener la otra. Por otra mejor. Pero lo quitaron. Así a rajatabla. Porque decían. Vamos en contra. De todo lo que hicieron. Los otros. Está bien. Veníamos de una dictadura. De. De Juan Orlandista. Está bien. Verdad. Que ellos piensen. Que todas las cosas. Porque le llaman dictadura. Si nunca. Se quedó en el poder. Pues nunca. O sea. No se perpetuó por décadas. O sea. No. Pero fue una dictadura. ¿Por qué? Porque él violó la ley. Para quedarse en el poder. Por el tema de la reelección. La reelección. Ok. Y además de eso. Por el control férreo. Que tenía del Congreso. De la Corte Suprema. De todas las instituciones. Fue un buen maestro. El expresidente Hernández. Para. El presidente. O el expresidente Zelaya. Yo creo que para el presidente Zelaya. Fue un maestro. Porque la misma estrategia. Están aplicando. Controlando. Todas las instituciones. Y esto. Con una idea. Superior. Todavía. De quedarse en el poder. Para. Como 100 años. Porque ya. Han salido más avanzados. Porque mire que en Cuba. Eso ya llevan. Desde 1959. A la fecha. Llevan como 67 años. Creo. No a ver. No. 64 años. 64 años. Llevan en el poder. Los cubanos. Y mire. Venezuela igual. Entonces. Le aprendió. Claro. En el 2009. Don Manuel Zelaya Rosales. No estaba preparado. Como está preparado ahora. No tenía el control de las instituciones. Me acuerdo yo. Que no tenía el control del congreso. Si intentan. Quedarse en el poder. Que debe de hacer la población. Mire. En primera instancia. Lo que nosotros debemos hacer. Es lograr. Llegar a las elecciones. Bajo los esquemas de la democracia. Pero para poderlos derrotar. Poderlos derrotar. Tiene que. Tenemos que tener. Una gran coalición patriótica. De todos los hondureños. En contra del comunismo. Porque. Nosotros debemos de respetar a los comunistas. Pero no debemos adoptar su comportamiento. Y su conducta. ¿Verdad? Porque ellos están. Están. Buscando. Establecer. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Según ellos. Trae. Buenas cosas. Para el pueblo. Pero le voy a poner los ejemplos claritos. Así. Los ejemplos claritos. Ellos hablan que son progresistas. Y se llenan la boca. Diciendo que son progresistas. Pero. En realidad. Odian el progreso. Y sabe por qué odian el progreso. Porque si la gente. Tienes. Progresa. Y vive mejor. Entonces. Ya no va a ser. Ya no va a ser. Borrega. Para seguirlos. Y darles el voto. Ya no va a tener necesidad. De estar dependiendo. De esa bolsa solidaria. O de ir a hacer fila. Para que le den queso. Para que le den mantequilla. Dos. El otro punto. Es que. La gente. Ya no va a vivir en la pobreza. Y ellos. Les gusta. Que la gente. Vive en la pobreza. Porque entre más pobre. Es la gente. Entonces. La gente es tan sencilla. Que dice. Bueno. Más que los más pobres. De yo. Como no le voy a dar el voto. A esta persona. Que me mantuvo. Que me dio de comer. Durante cuatro años. Que le dan la bolsa solidaria. Y le regalan dinero. Entonces. Como. Crea ese concepto. En su mente. De dependencia. Se vuelve. Un. Como un parásito. Del sistema. Y así es como controlan. A los pobres. Entre más pobres hay. Mejor. Para esta gente. Entonces. Hay que. Hay que luchar. Para sacarlos del poder. ¿Por qué? Porque. Lo que yo quiero. Es que usted. Es que él. Es que él. Es que él. Es que el. Es que teman. La libertad suficiente. y la oportunidad de poder generar sus propios recursos para que usted pueda darse el lujo el día de mañana de salir de la pobreza, como Dios lo dice, como lo hicieron varios de mi familia, estudiando, sacrificándonos, trabajando para poder tener lo que usted quiera. ¿Qué se espera del general para finalizar? ¿Qué se espera de usted en el tema político? Yo voy a seguir luchando, es mi posición. Ahorita no estoy pensando en una posición política, porque no es el tiempo de andar pensando en eso. Lo más importante en este momento es salvar nuestro país y quitárselo de las manos a los comunistas. ¿Que los vamos a sacar? Sí, los vamos a sacar. Esa es mi lucha para que los saquemos. Que los vamos a sacar. Que los vamos a sacar del poder porque el país no puede convertirse en una Cuba o en una Nicaragua. Honduras es nuestra y tenemos nosotros que desarrollarla bajo los parámetros de la libertad. Para que usted el día de mañana, así como tiene su empresa aquí, ¿verdad? Pueda crecer y hacerse un empresario grande si quiere, pero no que lo tengan limitado a lo que le diga el Estado, porque esos son estatistas. Ellos solo quieren a favor del Estado todos y los únicos que se hacen ricos en un Estado socialista son los líderes del régimen socialista. Como lo vio usted, que uno de los más ricos en Cuba es la familia Castro, los más ricos allá en la familia, los hijos de Chávez son los más ricos en Venezuela. La hija. Y la hija es sumamente riquísimo. ¿Por qué? Porque le robaron el dinero al Estado, le robaron el dinero a los impuestos bajo un régimen en el cual nadie los controla, sino que ellos son los amos y señores y manejan a los países como que fueran haciendas particulares. Yo estoy en contra de eso y le hago un llamado a todos, a los buenos hondureños, que se sumen a esta lucha. Nosotros estamos organizados a nivel nacional y seguimos sumando y sumando y sumando y sumando dentro de los parámetros que establece la democracia. No somos como los de izquierda radical que andan quemando llantas, ni tomando edificios, ni andamos ahí, como se llama, incendiando vehículos, ni incendiando hoteles. Somos nosotros demócratas que queremos la libertad y que podemos utilizar las herramientas que la democracia nos establece. Pero tenemos que salir a luchar contra estos comunistas y no dejar lo que digan haciendo de la suya. Don Romeo, en una sola palabra, contésteme estas personas o cosas que le voy a decir. ¿Comunismo? Dictadura. Xiomara Castro. Sin comentario. Expresidente Manuel Zelaya Rosales. Sin comentario. Luis Redondo. Sin comentario también. Partido Libertad y Refundación. Un partido de izquierda radical. Alianza patriótica. Un partido democrático. El amor. Que debemos de entender por nuestra familia, el sentimiento noble, por nuestra familia, por nuestro país. Gracias, general. Siempre un gusto, el general Romeo Vázquez Velázquez. Gracias por habernos acompañado en la entrevista. Les esperamos hasta el siguiente domingo. Igualmente, vamos a estar de lunes a viernes en La Voz del Pueblo. A través de siempre este canal potente, QO TV. Les agradecemos y les deseamos una exitosa semana. Hasta pronto. La Voz del Pueblo. Maire. Cada julio. Vamos a estar de suite. Vamos a estar de empieza. CC por Antarctica Films Argentina